Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Julio Pérez de la revista Noob y hoy estaremos entrevistando a la psicóloga Gabriel Pérez en relación a cómo prevenir los trabajos tóxicos. Esperemos les guste la entrevista y que la disfruten mucho. ¿Cuáles serían los síntomas que una persona puede identificar en sí misma de que ya está harta de su trabajo? Pues fíjate, hay muchos síntomas, pero yo creo que los más visibles o los más palpables en nuestro estado de ánimo es la primera que pudiéramos no darle importancia, es decir, sábado, domingo descanso y el lunes regreso a trabajo. Normalmente un ánimo sano es decir, sí, ya es lunes, me voy a trabajar con toda la energía, con todo lo que tengo. Cuando ya estás en un trabajo que te causa mucho estrés, mucho agotamiento, mucha mala vibra, vamos a decirle así, llega el lunes y ya entrando estás en espera de la hora de la salida y preguntándote cuánto falta para que llegue viernes. ¿Sí me explico? O sea, ni siquiera has iniciado tu semana y ya quieres que termine porque ya no quieres estar en el trabajo. Yo siempre he dicho, cuando estás en una situación así y es momento de que salgas del área donde estás y encuentres algo que te haga sentir mejor. Otro síntoma es el agotamiento, no solamente el cansancio de decir, estuve trabajando de 8 de la mañana a 6 de la tarde y me siento cansada por estar en la computadora, por estar en ventas, por estar en el área donde estés, sino también un agotamiento que dices, ya no puedo ni, me siento cansada por fuera, pero también por dentro, me siento en desánimo. ¿Podrías decir que es como una frustración? Frustración, pero también podemos encontrar otra situación como la cuestión de la impotencia también, porque decimos, ya no quiero estar aquí, pero no sé por qué permanezco aquí. Bueno, muchos sabemos que la cuestión económica nos hace permanecer en un trabajo donde ya no queremos estar y esto también te crea una impotencia de decir, quiero irme, pero no tengo los medios económicos para irme. Otra cuestión es el estrés, o sea, un trabajo cuando ya no es de tu agrado, cuando ya no te sientes cómodo, el estrés se empieza a generar. De repente es normal que en un trabajo que siempre cuando te van a contratar, la mayoría, y lo digo por experiencia, te dicen, ¿sabes trabajar bajo presión? Y tú dices, sí, ¿no? Cuando inicias en ese trabajo, estás cómodo, trabajas bajo presión, pero cuando vas avanzando ya esta presión se te duplica, aunque sea la misma presión del principio, pero se te duplica porque ya no estás cómodo, entonces el estrés empieza a ser más grande, más grande, hasta poderte llegar a crisis de ansiedad, a crisis de depresión, a situaciones ya emocionales y te empieza a quitar ya la paz en ti, ¿no? Ok. Bueno, yo te puedo platicar en mi experiencia, por ejemplo, yo he tomado empleos en los que yo he terminado harto, frustrado, cansado, solo, quedoso, cansado y sin ilusiones, y yo, por ejemplo, mi modo de actuar es renunciar, o sea, yo lo primero que pienso es en renunciar y es la opción que tengo, pero realmente la situación que termino yo sufriendo es que empiezo a sufrir en la búsqueda de empleo, también se vuelve algo estresante en todo. Yo creo que el ideal para mí sería, por ejemplo, encontrar un empleo durante el tiempo en el que sigo en ese trabajo, pero para eso yo necesito sobrevivir a ese empleo porque me está matando. Entonces, ¿tú qué conductas o qué tips me recomendarías para soportar todo de ese trabajo que ya me tiene harto, o sea, que ya me cansó? Bien, bien. La situación aquí es muy importante porque tus condiciones han permitido renunciar, ¿no? Digo, me imagino que eres soltero y no tienes hijos, entonces vamos a ponernos en el papel de un padre de familia con dos hijos donde la esposa no trabaja, en donde no tiene la facilidad de decir me siento harto y cansado de ese trabajo y renuncio. ¿Qué hacer? Hay que buscar siempre el espacio donde estamos va a tener como un área de oportunidad, un área de confort y un área de sentirme bien. Buscar las cuestiones que te van a ayudar a permanecer dentro de lo que cabe lo mayor posible, perdón, tranquilo dentro del trabajo. Estamos hablando de compañeros del trabajo que te generan energía positiva. Estamos hablando de cambiar el chip un poquito de que llegue el lunes, chispas, ya me voy a ir a trabajar y ya no quiero, ¿no? Entonces, lo más importante es saber por quién estoy trabajando. Eso lo aprendí también, no solamente como psicólogo, sino a lo largo de la experiencia laboral. Es nosotros por quién trabajamos. Trabajamos por cumplir un sueño, trabajamos por mis hijos, por la familia, por hacerme una casa, por un viaje. Nadie trabaja por gusto. O sea, todos trabajamos porque queremos lograr algo. Entonces, cuando sea lunes por la mañana, martes por la mañana, en la cabeza métete esa meta que tienes para que de alguna manera tú digas, vale la pena aguantar un poquito más porque estoy trabajando por esto, estoy trabajando por esto. La otra cuestión es tratar de estar lo más sano posible. Dentro del área laboral, aunque tú quieras cambiar muchas cosas, si el ambiente y el entorno es muy pesado, va a ser un poquito complicado, pero si se puede, ¿cómo? Tratando de tener comunicación asertiva con los compañeros, con el jefe, tratando de tener mucha empatía con los demás. Acuérdate que somos, el ser humano actúa tipo espejo, la mayor parte. Si soy empático, la gente que está a mi alrededor y me conoce va a aprender a ser empático conmigo. Si soy alegre, la gente va a ser así conmigo. Y si aún así no cambian las situaciones ni la forma en la que se tratan dentro del trabajo, entonces hay que aprender algo. Yo, por ejemplo, en el caso de, se escuchó mucho la parte del bullying o el moving en el trabajo, ¿no? Tomar en cuenta que las personas a veces están tan frustrados, tienen tan reprimidos muchos sentimientos negativos, que la manera de sacarlo es una parte incorrecta aún cuando no se dan cuenta que están dañando a sus compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, considerar un poquito esa parte de que la gente que está generando esta energía negativa es porque es lo que trae dentro. Entonces, yo siempre he dicho no te dejes o no permitas que la gente que carga algo pesado te genere a ti el mismo sentimiento, la misma emoción. ¿Renunciar al trabajo es bueno? Claro que es bueno. Si tienes la posibilidad, ya no te sientes cómodo. Siempre es muy importante la parte productiva en mi vida, generar dinero. Pero también es muy importante la parte emocional. Porque si estoy generando, 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 pero me estoy enfermando emocionalmente, al final, acuérdate que el cuerpo siempre reclama lo que no permite sacar, ¿no? Entonces, te terminas enfermando y pues ya para qué trabajas. Entonces, cuando tú detectas que ya estás en un área donde dices, ya no me siento cómodo, ya quiero huir de acá, entonces es cuando viene la parte de decir, empiezo a buscar trabajos fuera de posibilidades de trabajo para que yo me pueda ir. Y es muy importante que cuando te vayas de un trabajo, no te vayas de la peor manera. No solamente por la cuestión de, para una carta de recomendación, ¿no? Sino por ti. O sea, no es lo mismo salirte a un trabajo y dejar malas, malas experiencias pasadas que salir y decir, me fui en el momento correcto, me siento en paz conmigo, me siento en paz con mis compañeros y empiezo. Es un nuevo comienzo con el siguiente trabajo, ¿no? Te haces sentir una vibra más positiva en ti y contigo mismo. Y esa es la cuestión. Ahora viene otra. Si tú estás buscando trabajo y ya tuviste una experiencia pasada, de alguna manera la experiencia te hace reconocer aquellos pequeños rasgos que se van dando en la siguiente entrevista de trabajo. Ok. Entonces, mi tercera pregunta sería, ¿tú crees que se pueden identificar los trabajos tóxicos? Sí, claro. A eso es a lo que iba, ¿no? Con la experiencia que ya tienes de entrevistas, de los trabajos en donde has estado, vas identificando a las personas que te van haciendo la entrevista laboral. Entonces, si desde un principio sientes que lo que te están presentando es algo que no te favorece ni te agrada, entonces no es ahí. Sí, sí me explico. Sí, entonces tú dirías que también es importante conocerse porque uno sabe qué es lo que le va a parecer bien al momento de buscar un empleo, ¿no? Exacto. Desde el momento en que buscas un empleo en Facebook, en la web, en el periódico, tienes que saber qué tipo de empleo quieres. Es saber lo que quieres, en qué quieres trabajar. Es que a lo que yo me dedico no hay, ¿no? Por ejemplo, yo soy... dime una profesión que se me fue, ¿no? Es un físico matemático. Un físico matemático, ¿no? Y ahorita no hay trabajo para un físico matemático, pero pudiera ser que hay un trabajo que no está directamente ligado a mi profesión, pero que de alguna manera puedo ejercer tantito y me hace sentir cómodo. Acuérdate que también el trabajo no solamente es para ganar, ¿no? Sino el trabajo es para la autorrealización, que ahí es donde está la pirámide de Maslow. O sea, ¿qué sentido tendría yo ir a trabajar si no me estoy sintiendo autorrealizado con lo que estoy haciendo? Entonces, sí buscar trabajos que si no es directamente a lo que te dedicas, por lo menos que te brinden algo de actividad que te haga sentir cómodo. La otra es que te haga sentir cómodo también económicamente, porque si no estás cómodo económicamente, no vas a rendir. Acuérdate que la mente es muy poderosa, entonces si no te sientes cómodo, desde el día uno va a estar así como que para lo que estoy trabajando, ¿no? Entonces también tienes que buscar la comodidad económica, o sea, que te sea posible lo que estás ganando poder cubrir todos tus gastos, porque si no a unas cuantas semanas, meses, quincenas, perdón, vas a estar generando lo que es el estrés por estar pagando, porque no me alcanza, porque me siento frustrado, porque no estoy en el trabajo que quiero. Entonces eso se puede prevenir antes. Y la otra cuestión es saber cómo acudir a mi entrevista de trabajo. Así como la empresa te está brindando sus puntos a cubrir, tú tienes también toda la libertad y el derecho de decir, yo soy Julio, o yo soy Abril, esta es mi persona, este es mi currículo, y lo que yo espero es esto. Para que también la empresa te diga, y te sea muy honesta, sabes que te lo podemos brindar, no te lo podemos brindar, y ya tú tomes la mejor decisión. Aquí a lo mejor dirás, la desesperación es encontrar trabajo, pero a veces es mejor decir no a uno donde ya sabes que te va a generar una mala emoción, a quedarte y enfermarte, o sea, al decir no, posiblemente te tardes 15 días, un mes más en encontrar trabajo, pero vas a encontrar un trabajo donde vas a sentir autorealizado, y eso es lo más importante. Y por último, ¿tú crees que el tener una especialista que te lleven en la mano podría ayudar para evitar este estrés, evitar este cansancio de un trabajo? Sí, definitivamente. O sea, no estamos diciendo que para todo hay que ir a terapia, pero si tú te encuentras en este momento en un área laboral donde sientes que el agotamiento ya es extremo, que el estrés ya no es controlable, que te está generando cierto grado de depresión, que llegas y de esos de que quiero que todo revienta a mi alrededor, o sea, ya estás en un estado caótico, ya estás colapsando, digámoslo así, no es malo que busques ayuda profesional, al contrario, es muy bueno para tu salud mental, ¿por qué? Porque te va a brindar las herramientas, uno, lo que preguntabas, ¿cómo voy a sobrevivir a este trabajo? En lo que puedo cerrar y pasarme a otro, ¿no? Y dos, que no lleves cargas que a ti no te corresponden, porque acuérdate lo que decía anteriormente, o sea, la gente proyecta lo que trae dentro, entonces esas cargas no te corresponden. Y dentro de la terapia también te pueden ayudar para decir, esto no me corresponde, y te brindan la herramienta para que de alguna manera seas tú, y tu salud mental la que esté trabajando en esta área laboral. Bueno amigos, esto es objeto por hoy, esperemos que les haya gustado la entrevista, no olviden mandar sus dudas, o algún tema que quieran tocar de salud mental, y síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, nos pueden encontrar como Revista Noob, y esperemos disfruten su día.